Vamos a ir con otro día más en el NIA A ver que lo que tenemos por aquí que hacer Estoy completando Vale, ¿qué hora es? Buenas, Kali y Mochor, muy buenas ¿Por Dios, está todo esto a ver? Uh, vale Debería de ir a por... Sí, vamos a ir a por aquí A por algunas cosillas de fuera ¿Qué haces por NIA? Pues nada, estoy jugando NIA Subiéndome a este personaje Para jugar las guerras territoriales De allí, de este servidor Buenas, Gaby ¿Qué pasa, tío? Hostia, no tengo más ¿Quién es el mejor rendimiento, tío? 33 34 34, vale, esto mismo La velocidad de marcha es 2,6 Si lo quito Vale, sí Me ha quedado esta Ah, vale, vaya vicio, macho Sí, la verdad Ahora en Europa West Está un poco la cosa tranquilita Que realmente Sí, hay que sacarse La unidad de los Kessigs Pero no tengo ninguna prisa Tengo unidades que subirme Pero ahora como no hay ningún bono Ni nada por el estilo Es un poco Pereza total Subir unidades ahora mismo Y más o menos Las importantes Digamos De lo que yo juego En territorio igual Lo tengo subido Así que Ahora mismo un poco light En Europa West En NIA Pues también con el tema De entrevistas y tal Que por cierto Dentro de unos días Hay entrevista nueva De un líder De NIA Y Y lo tendremos En el canal de YouTube Que bueno Si esto Lo estoy grabando Y lo resubiré A mi canal de YouTube Pero si lo estás viendo después Ya ha sido subida La entrevista Pero bueno Para los que estáis por aquí Por Twitch Dentro de unos días Se subirá Y eso Vengo también a NIA Para conocer un poco más Este mundo De este servidor Conocer casas Hispanas Conocer las Alianzas más potentes Hacer entrevistas En el futuro también A más jugadores O a más Más líderes De casas hispanas Y bueno En definitiva Acá Conociendo a más gente También hispana Porque estoy ahora En House Dracul Que es un clan hispano Y bueno Estoy conociéndolos Y tal Y nada Eso Simplemente También Tengo unas unidades De mierda aquí ¿Sabes? Aunque lo de La verdad que Va muy Muy bien El tema de las unidades auxiliares Me pillé Los piqueros de prefectura Que no creo que los utilicen mucho Tenía que haberme cogido A lo mejor Los lanceros de yermo de hierro Que creo que los hubiera utilizado Más Y los arqueros imperiales Me pillé Que sí que me parecen interesantes Los piqueros imperiales Bueno Los arqueros imperiales Yo creo que para las expediciones Y todo esto Me van a ser mucho más útiles Para matar más Y tal Me han dado 300 puntos de esos Así de gratis ¿Qué 300 puntos? Gaby Por cierto Somos 18 ahora Vale Voy a cambiarlo X points prime Ah vale Sí A lo mejor Por lo que sea Que los tenías ahí acumulados O O al saber Vale Vamos a coger Madera Para ir cogiendo poco a poco Las diarias Por así decirlo Que por cierto Ya tengo Supuestamente dos Sí Vale Esto que es Padre tenduelo Esto es Completo una misión de feudal Ok Por cierto misión feudal Aquí hay algo interesante Me Nada interesante Haremos la de golia Que supongo que ese sí que podré Aunque creo que era un robo 3.000 Piel cerdo Que creo que no tengo No Esto tampoco 4.000 Vale De pino Vamos a coger los 4.000 aquí A ver si me da Sí Yo creo que sí Por los X points Gaby Guárdatelos Que voy a añadir Cositas Próximamente Que pueden estar Más interesantes Que las Recompensas Que dan ahora mismo Y ahora hay una nueva Funcionalidad En Twitch Que por suscribirte Darbytes y tal Activas El Activas El Este El trend Del hype O algo así Que conforme vas Se va sugiriendo la gente O vas dando beats O vas regalando subs Se va acumulando Y dan recompensas Interesantes Vale Manda 7.500 Vale Yo creo que es suficiente Ya está Vámonos a golia El VIP Podría dar el VIP Por ejemplo Con los X points Lo que pasa es que hay un límite De VIP Gaby Que por cierto Tú no tienes el VIP ¿Cuántas horas llevas aquí? Que ahora ha cambiado Todo el sistema a este O sea Moderador Son los subs Únicamente Moderadores Y los VIP Son a partir De 200 horas Que tú Gaby A ver que nos mira Tío en serio Me van a tener que Hacer pagar Vale Llegamos hacia A golia Eso está mal 5, 3, 4, 5 Esto está mal ¿No Gaby? ¿Te has cambiado Otra vez de cuenta ¿O qué? ¿O otras veces Te has cambiado De cuenta Tú en el Tarkov Vamos jodidos Tú ¿Por qué curo? Pronto te perdes Tú puedes usar Tu gran poder Influencer Para que me Puedas volver A oír En DC ¿Cómo que en DC? No es la misma Pues No me sale Gaby No me sale No me sale Otra cuenta Otra cuenta Tuya De A ver Voy a mirarlo Venga Sí Venga Dóngos Venga 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 Pues no sé Discord, ¿no te has enterado de mi movida? No Lo de vamos, jodido Es porque no te veo yo a ti en Tarkov Pues yo sí que me veo, la verdad Pero en Tarkov O sea, ese juego Yo creo que me va a molar bastante Yo creo, de hecho Si es la misma de siempre Solo me cambié de una vez Pues no sé, Gaby, a ver si el bot o no sé Es arrayado, no lo sé, Gaby ¿Tú te acuerdas cuánto tenías antes? A ver esto Vale, vamos a entrar Vamos a completar la misióncita esta Y entramos El juego mola y mucho, pero es muy hardcore Sí, 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 lo que me llama del juego es que es muy hardcore Y el sistema que tiene Me mola un montón el tema de que entras a lootear Tienes que ir con mucho cuidado Con mucho, mucho cuidado Porque si no lo pierdes todo Nada, no tanto, hombre Hombre, sí que también tiene el sistema bastante peculiar De que puedes meterte en un bot Y jugar Y digamos que puedes Según tengo entendido Porque he visto varios streamings y tal Y algunos vídeos Y que puedes entrar en un bot Puedes lootear Puedes hacer un montón de cosas Y eso te lo llevas tú Pero no te llevas experiencia o algo así O sea, lo que llevas en el inventario Sí que te lo llevas O sea, es una manera de farmear bastante guay Pero no ganas experiencia Para tu personaje Que no sé lo que ganas Con la experiencia del personaje Pero bueno Eh, vale Misiones ya las hemos completadas Vamos a los asedios Tengo que hacer lo del duelo Tengo que hacer lo del duelo Para mí A ver si hay alguien por aquí De mi casa que me lo haga A ver si alguien me acepta por aquí Pero tú lo tienes, curo El Tarkov A todo esto No sé, igual No lo tienes Y no sabes de qué va Te dejo la cuenta Y lo puedes probar por ti mismo Si quieres Mientras que me pierdas Armas gordas No me es un problema El Poch and the Super Nerd El Poch es un container chico Donde sacas los objetos Importantísimos Para que en caso de muerte No lo pierdas Oh Sí, sí Exacto Tienes un inventario Fuera de la partida Que es, digamos Donde tú dejas todo ¿Vale? Que es lo que tú dices ¿No? Para que no lo pierdas Pero hay cosas que Madre pasa acá He llegado a tener que tirar 600 partidas seguidas Con mi clan de Tarkov Al mismo sitio Joder Eh, pues si me lo dejas Juro Yo no te voy a decir que no Porque La verdad que Le tengo ganas Pues Gap Y ya lo miraré Tío No sé Que le habrá pasado A lo del bot Puedes probar tirando De Scap Que si mueres No pasa nada Sí, sí Ya sé que Tirando de Scap Que si mueres No pasa nada Porque no pierdes Objetos tuyos ¿No? Te los presta La máquina Por así decirlo 700 x points Vale Vale, vamos a continuar Con esto Ya os digo que En cuanto pueda No sé si a finales De este mes No sé si podré Pero si puedo Me lo pillaré El Tarkov Para más información Para más info Para más info Por Steam Que estoy Baneado De momento En Discord ¿Estás Baneado En Discord? ¿What? Te tengo en Steam Curo Si no Si no Búscame En xperez O a ver Si te puedo pasar Antes de nada Esto Te lo paso por aquí Ese es mi perfil Me hackearon Me metieron En una deuda Curiosa Manté un ticket Y la resolución Fue Así un fingido ¿En serio? Escúchame ¿Has hablado con Blade? Creo que le pasó Algo parecido Se tuvo que hacer Una segunda cuenta Tío Le pasó algo parecido Yo creo que fue Por lo del boost De Discord Si es que No aprendéis Alguna mierda Habéis hecho Que la habéis liado Vamos al lío Pero me niego A ir con otra En la mía Estaba toda mi vida Social online Casi Y no voy a loguear Hasta que lo arreglen Buah pues A Blade No se la han arreglado Todavía tampoco No creo que te acusen De multicom Cuenta y mierdas Tío Tío ¡Mierda! ¡Mierda! No hay uno contra el aparelro Soy buena gente No ¡Mierda! ¡Uh! ¡Fuck! Necesito cooldowns Necesito cooldowns May name May name Necesito refuerzos Ah Que se pone un cañón El tío Espérate Espérate Ah no está tirando Uy casi Cago en mi vida No joda Oh fuck ¿Dóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó No, 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 corre Ostia, chaval, vaya truco Oye, Spiderman ¿Dónde están mis siervos? Protéjanme Vamos a por otro paso Porque con los siervos no voy a hacer nada Ojo que ahora sabes deslizarte Por esas paredes, mamón Si eso los llevamos haciendo mil Pero no de esa forma No sé si me explico Nos deslizamos por las escaleras O por los huequitos esos y tal Pero no tenía nada O sea, tenía la pared lisa Ah, no, y por las paredes también Oh, madre mía Vas a perder el caballo, amigo Bueno, voy a hacer aquí No, ya no hayan ¡Se passionate! Aquí va a esto pillamos C como se nota hay uno de Woodrabits vale vale el símbolo es igual i el el la un 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 ¡Ay! ¿En serio? ¡Oh! ¡Mis arqueros! ¡Nice! Las tarros llevamos, tío Joder Es que no hay nada de caballería Cero Como se nota El mismaking la verdad que lo han mejorado Los low level Lo han tenido que notar Sí o sí Por este te diré más Que ahora voy a ver la auto escuela y tal Y escribiendo no se me pueden Pilla en los tomes Vale, vale Venga, sinvergüenza Ya nos veremos Sayonara, baby Vale, esto ya está Nivel 50 Vale, estos dos Como no los he sacado No me han pedido No me han dado mucha experiencia Buenas tardes, menea Muy buenas Al final, ¿qué pasó con la monedita? Pues, mira La tiro ahora A ver, ¿se ve? ¿Vale? La pongo aquí Y le doy, ¿vale? O sea, esto va a ser cara ¿Vale? Y esto cruz ¿Vale? Cara Cruz Es una Esto de Steam Blush ¿Vale? La parte de Steam Blush Es cara Venga, pues lo tiro, ¿eh? Cara Pues te lo quedas Uff Me han dado un set de... Sí Hostia, yo esto no lo he puesto Ojo Ojo Abre, ve Tengo esto Vale Otro puntito más Para la agilidad Esa chapa está Mañada, bro Joder, tío A ver si lo he hecho Delante tuya Está mañada, dice Vale Siguiente Buenas, Cris Se escucha la música Muy flojo Chicos Ok Sí, ¿no? Bueno, es que claro Aún no ha empezado Bueno, ahora I don't know I don't know I don't know I don't know It doesn't even matter How hard You try Keep that in mind I don't know I'm just trying To explain The two time All I know Time is a valuable thing Watch it block by As the vengeance Swing Watch the countdown To the end of the day The clock ticks Like the way So no one Really didn't look Out below Watch the time Go right out The window Trying to hold on Didn't even know I wasted it all Just to watch You go I kept everything inside Hostia, aquí, ¿qué me quería hacer yo? O sea, para esteros Que por cierto, tengo los Los valleses señorillos Los tengo aquí Así que igual, cuando me suba estas unidades Ya tengo para hacerme el otro Esto, presentación de armadura perforante Daño perforante mejor, pero bueno Voy a meter esto también A ver, ¿por qué me suben tan rápido? Tan rápido, 800x points Pues no lo sé, Gaby, tío Sinceramente Por cierto, si queréis informaros De lo del tren del hype Voy a dejar un link por aquí, por el chat De Twitter Que aquí, bueno Para que sepáis un poquito más de cómo funciona El tren del hype Una nueva función de Twitch Vale, defendemos Vale, tiramos con los arqueros ¿Ya tenéis casa? Sí, en NNA Sí, ya tengo casa Y es mañana, ¿eh? Cuando se sube la entrevista La nueva entrevista Que he hecho Mañana a las 11 de la noche La historia española Está en mi canal de YouTube Ya publicada La historia española ¡Chucha! 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 ¡Están fallando el trabuchet! ¡Oh my God! ¡Mira a este que ha vispado! ¡Que ha vispado! ¡Crack! Voy a comprar el VIP con los X-Points Que cabrino El Gaby El VIP por un mes ¿Qué te parece La idea, Gaby? Hostia No sé si tengo misión de escalera Yo diría que no Está aventando por el otro lado Vamos para allá Our gate has been destroyed Get into position The enemy's use tower has reached the wall The enemy's use tower has reached the wall The enemy's use tower has reached the wall Hostia Lancan, tío Quietos ahí Vamos a meterle con los arqueros A ver si les pego No les pego, no les pego ¿Dónde están? Los ha movido No les pego ¡Uf! ¿Le quito el caballo? No Se está curando ya Está muerto Le hemos dado, tío Alguien Yo pago el de para toda la vida Vale, están por el otro lado Vale, vamos ¡Vamos! 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 Uff, te imaginas que se puede aquí Ahora entiendo a los arqueros, tío Que parecen que están haciendo aquí parkour Que parecen Spiderman, tío Se saben todos los sitios por donde hay que subir ¡Uh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Wow! Por la derecha Que tengo que meterle el supli Uff, vamos para allí Ese está muy ahí ¡Pah! ¡Caso! ¡Toma! ¡Apargado! ¡Eh! ¡No! ¡No jodas, tío! ¡Oh, shit! Vale, vale, mis arqueros Bien, bien Vale, vamos al supli No, 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 no No, tío, me ha hecho bodyblock ¡Ah, mierda! ¡Ay! Con los escuderos me ha atrapado ¡Ez no, 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 no Ay! ¡Ay! ¡Oh! No, vamos para B O sea, que viene por mí LOL Dime que... ¿Se ha salvado, tío? No me lo puedo creer Necesito... ¿Dónde...? Una artillería Mierda Fuck Bien, buena, buena Oh Crack Esto lo vamos a adelantar un poquito más Que zarremo bien aquí Por aquí no viene nadie ahora, tío Vamos a meter esto aquí Oh, chaval No me acordaba del trasbuchet La que me acaban de dar Como nos vengan por aquí Van a tener un problema ¡Hasta la gente! ¿Dónde vas? ¡Ostia! ¿Para el punto? ¿Va a abandonar seguramente el punto? No. Vamos a seguir aquí. Por lo menos yo. ¡Oh, shit! Qué pena que no tenga yo la ulti. Si no, madre mía. 44 segundos. No lo consiguen, ¿eh? Están defendiendo el punto. ¡No! ¡Ostia! ¡No! ¡No! No da tiempo ya ni de coño. 5 segundos. Nada. ¡Chici! Buena defensa. Buena partida, ¿eh? Llevamos dos. Creo. Dos asedios. Eh, nivel vamos 50. Coño, podemos abrir ya la caja esta. ¿Esto qué es? Toma de habilidades militares. Extrasvencia militares generales a lo largo de la historia. Tiene mucho que ofrecerlo. 1.000 puntos. 1.000 puntos. A ver. Para los Nankan. ¿Qué nos faltaba, tío? ¡Ah, hostia! Las expediciones, es verdad. Tenía que hacer expediciones. Misiones semanales. ¿Cómo vamos? Expediciones, tío. Y luego asedios. Espérate. Vamos a cambiar de asedios a batallas campales. Porque tenemos que hacer la semanal de campales. La de libres. Esta noche. Porque Nenea para mí es a las 3 de la mañana. Igual lo hago. No lo sé. Gozas el arco, bro. Sí, sí. Me encanta, tío. El arco. Me parece necesario también tener espada larga en guerras territoriales y tal. Pero un arco, yo creo que también es muy fundamental. Es que lo que hace un puto arco, tío, es bestial. Y ya no, arco corto, eh. Yo hablo del arco. El arco corto sí es útil y tal. Pero como distancia, el arco es genial. Va degastando muy fuerte. ¿Fabrico una artillería? No, ¿fabrico una artillería? ¿Fabrico una artillería? No me da, ¿no? Para una barista sí. Y esto no. Un escorpión tampoco. Culebrina tampoco. Y la barista sí, tío. Es que una barista... Va, una barista, tío. Vamos a abrir una barista. Habrá que refinar más cosillas de esas. Por ejemplo, esto. 500, ¿podemos? Va, podemos. Luego, por ejemplo, cobre en bruto. Cuero curtido tampoco es... Madera seca. Que madera también tenemos. Pero no, pero no, que no es de tiempo. Hostia, esto no lo he dejado. Y ahora con esta nos van a dar una más. Vale, eso es un componente. ¿No? Ah, no, no, no. Coño. Es una artillería más. Hostia, mordero también. Nice. La siguiente caja de este de paquete que nos da. Vale, antes de nada. ¿Los cientos? No. 150. Esto vamos a dejarlo aquí. Y el paquete este. Plano de yermo de insotificado. Coraza, guantelete y botas. Guau. Vale, 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 vale. Sotificadas. Uf, no tengo casi. 650. 150. Joder, la plata me va bajando de la hostia. Guay, tengo que arrabastecer yo a esta gente. En serio. Quería que no. Vale. No sé si está tardando en entrar, ¿eh? ¿4 minutos de cola? Actividad 4, en asedio. Y ahí, en batalla de campo al 2. Normal. Y en esto. Madera. Un poquito de todo Nos falta madera creo, ¿no? Sí A ver si nos mete de pronto Ahora nos ha aumentado la gola a dos minutos La de batalla de campal Cuando tenga ulti seguramente la flecha de fuego Me la quite Y me deje los pies ligeros Yo creo que me está molando el tema De tener los pies ligeros Y luego al máximo nivel Tiene un 35 Un 35% de velocidad de movimiento Para escapar y demás O ir a por alguien Va guay, la verdad La flecha de fuego No sé, sí está bien Aunque, bueno, el efecto este es que tira al enemigo de su montura Claro, eso está guay también Pero no sé Modificar emoticono, ¿qué es? Pues Gaby es, por ejemplo, los emoticonos que yo tengo ahora mismo en el chat Los puedes modificar de color Y creo que le puedes añadir también alguna historia Alguna letra o algo así Tampoco lo sé 100% Pero creo que va así de ese rollo A ver si nos meten 2'42, tío ¿En serio? Que tengo que hacer las fatigas campales Tarda bastante meter las fatigas campales Parece ser ¿A cuántos puntos será el pip? Guau, pues no lo he mirado a Gaby, tío Si me ha surgido la idea ahora contigo No lo sé, no lo sé Lo tengo que mirar ¿Cuántos tienes tú ahora mismo? Eh, ya nos ha encontrado Nice Vale, guay Ufff Bueno, aquí en batallas campales La verdad Con el matchmaking y demás No creo que me metan con gente De alto nivel O sea, no creo que vea mucha caballería Si veo, a lo mejor es de los nómadas Vamos a meter esto Mira, Gaby ¿Qué dice? Te lo puedo decir Muy buenas El que es modificar emoticono Que tú lo hiciste el otro día Con gorrita oí y todo Sí, tío Modificar un emoticono Está guapo, eh Eso es un Pikachu, tío ¿Eso qué es? Que se ve tan pequeñito Vamos, vamos al lío ¿Llevan caballería? Uh, uno lleva caballería ¿Qué son? Ah, pues son Costilleus, eh Cuidado, eh Cuidado con este Guay, me acuerdo cuando me saqué Mi primera caballería Que eran Costilleus Y era el más feliz del mundo Iba diciendo Guay, la caballería Esto está chetadísimo La caballería Prefiero el bitmola más A ver, Gaby Tampoco lo pondré tan difícil, eh O sea que ya No te preocupes Cuando lo pongas Ya lo gestionarás Ya luego irás acumulando Los puntos No pasa nada Disparen ¿Estoy solo? ¿Me han dejado solo? Ah, no Está la caballería Más chetada del juego Los Costilleus No, ¡es fallado! ¿Dónde vas? Está toreando Uy, se ha cambiado Tiene buena Dos horitas ¿Para qué, Gaze? Pensía de moderador Vale, vamos a sacar Los piqueros F Es que En Gaby Hostia, chaval Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos a ayudar A nuestro compañero ¡Oh! 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 Units, assemble Form up Hold position ¡Oh, que me ha robado Tío, me la ha robado ¿Quién me ha robado La puta Kill? ¡Oh, que me ha robado! Sh** Puto school Nada, estoy perdiendo Funtamente aquí Vámonos 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 aquí Hostia Madre mía Vámonos aquí 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 me voy a meter los alquers imperial yo creo tendría que ir subiendo esto y 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 por cierto os molan los las imágenes arriba arriba a la izquierda ahí arriba os molan y 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 si va bien aunque bueno si pone el nombre tal igual con eso sí que lo podéis intuir en plan lo que es cada cosa sub donador y lo otro no sé jajaja el de arriba a la izquierda obviamente lo pone que es un gol no? voy a ponerlo en pantalla completa si es cierto pones igual luego el de la derecha sí que es el de la donación el de abajo de las donaciones es suscriptores el último suscriptor y el de a la izquierda del suscriptor es los beats los los cheers oye porque el Nightbot ha puesto eso tío se ha vuelto loco tío qué palabra ha puesto javi lo tienes loquito eh al bot no 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 hostia este es de baguete ah pues este ya tiene nivel eh no me joda a lo mejor no a lo mejor es nuevo y esta en baguete pones nivel 60 más me han puesto los me han puesto con los grandes otro de baguete por ahí y 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 No soy el bot El bot que escucha la palabra donador Y yo creo que se tira de los pelos A lo mejor esa es la palabra clave ¡Hostia! Vamos a ir por detrás Por aquí Todo picas milicianas tío ¿What the fuck? La han matado a mis unidades Vamos para A ¿no? ¡Hurray off! ¡Follow me! ¡Get going! ¡Hurray off! ¡Get into position! ¡Attack! 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 ¡Ha tardado compañeros! ¡Venid! 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 Oh, es hora de irse de aquí Hasta luego compañeros Buenas, Josu Muy buenas, tío Josu, ha habido problemas con el de los pits No lo han identificado, tío Voy a por tropas Los demás lo han deducido, eh Pero creo que no por el símbolo Creo que por Creo que por el resultado que había Hostia Shit Uh, en toda la cabeza ¿Otro? Oh, shit, casi Vale, esto Vamos con esto Qué puto Gaby, tío Qué trolaso Tengo alerta, eh Están las donaciones Si no sale la alerta Sé que es falso Hostia, hostia La que me están repartiendo, chaval Venga, crack Ya hemos tomado, eh Voy a retirar un poco mis escudos Aquí Nos están pillando G, tío En nuestra cara Me quedan siervos solamente Puto Gaby, tío Hostia Hostia No jodas En mi cara, tío No jodas No Pero tirale la jabalina Joder Pini piqueros ¿Por qué no está curándose, tío? Que mis siervos hagan ahí todo el trabajo Y nada Se está peleando bastante Creo que eso va a ser clave Me voy para allá La están capturando No me da tiempo No Hombre, B Vale Vale, B capturada Ahora es cuando hay que moverse Pues se van a venir de allí, ¿no? ¿O no? En serio No se mueven, tío Y Z la perdemos Really No se mueve No se mueve Y Que últimamente bastante más pink en NA no sé por qué pero bueno con esto creo que ganamos ya la partida perfecto que quieren medicianos al 7 esto que hemos completado vale esto por aquí y esto por aquí otro puntito más de agilidad 51 ya nos quedan nueve niveles solamente desafíos algo muy completado esto y esto y eso faltará lo de las expediciones pero bueno que por cierto de emisión de esto me faltará una vale vamos a hacer la siguiente o sea eso no lo he configurado hasta cuatro canales mundo caso alianza y grupos sí yo creo que así no me acuerdo ni cómo lo tenía puesto en en europa west y y y y y y y y y ¡Gracias! Por cierto, el filtro A ver Bueno, está bien Esta cop, chavales Voy a poner un este, un segundo ¿Dónde es? Streamlabs En alerta de esto Donación de goals, un reto de goals O sea, un reto de goals ¡Gracias! Esto ¿Metemos a los nuevos arquequeros? Bueno, lo voy a meter Vamos a probarlos A ver cuánto matan ¿Dónde modifico yo esto? ¡Sétings! 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 luego lo miro ah ¡Suscríbete! 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 ¿Se lo han matado 18 los arqueros imperiales? ¡Qué desilusión! Voy a cambiar ¡Hostia! ¡Y hay un montón! ¿Dónde van esos? ¿Dónde va este? ¡Hostia! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, fuck! Casi 1100 Madre mía Pero que vas Cogiendo por minutos Gaby Si no Depende a lo mejor De los minutos que estés aquí Acumulas más o menos Supongo Funcionará así Digo yo Vamos a ir por aquí ¿No? ¿En serio? No le he quitado nada Estamos perdiendo Hostia No jodas Me han dicho bodyblock ¿Se acabaron? Bien, bien, bien Me está jodiendo vivo Me está siguiendo No Oh, shit What? What? La puta serpiente, loco What? ¿Quién me ha hecho la serpiente? ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué fumada es esta? ¿La habéis visto vosotros, no? No estoy yo aquí Madre mía Mira aquí Mira aquí Sigue haciendo la serpiente ¿Qué pasa, guys? ¿Qué pasa, guys? Cada 10 minutos Me dan 10 Ah, pues esto está bien, ¿no? ¿Sabes? Units Assemble El de la serpiente El de la serpiente A ver A ver Si es un bug Sí, supongo que sí Quiero averiguar si es un bug En plan Sí, yo creo que sí Coño Si no, ¿qué coño va a ser eso? Ya saco Que sí Venga, vamos al lío Creo que la última nos queda ¿O no? Ah, no, está en la última ya Vale, pues ya está Vamos a hacer ¿Qué nos quedan de misiones de estas? Una Vamos a hacer una de expedición 2 ¿Y qué hora? Son las 6 Hoy terminaremos pronto Esta noche seguramente haga otro streaming, chicos Michelle la Sofía Vale, arqueros Aquí creo que voy a quitar Tal cual, ¿no? Así Yo creo que incluso esto Es que no tengo arqueros Vamos a darle Vamos a darle Recordar que la semana que viene sale Dragon Ball Z Kakarot y le daremos cañita en el canal de Twitch Y lo iré resubiendo a mi canal secundario que es Pérez Saya Así que si os gusta Dragon Ball y demás y tenéis curiosidad por el juego lo voy a subir todo ahí Por si os perdéis algún directo de Dragon Ball y demás Hostia, me tengo que pillar la lanza para las expediciones, se me había olvidado Lo que pasa es que tampoco me sobran los puntos de habilidad Y no tengo, creo que no tengo un arma todavía, una lanza, creo que no Me tengo que craftear una azul por ejemplo O cuando me den una verde, elegir una verde Ya me podían haber dropeado una lanza, estaría bastante bien Hostia Hostia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!